hola qué tal amigos amigas cómo están espero y todos estén muy bien en esta ocasión les voy a enseñar a preparar un delicioso mole muy fácil de preparar y queda delicioso ya van a ver la receta para que vean lo fácil que es preparar este mole es un mole delicioso que lo puedes acompañar solo en tacos o también lo puedes acompañar con arroz y frijoles entonces los invito a ver la receta les voy a enseñar a preparar un rico rico mole lo primero que necesitan es comprar chile rojo guajillo es el que yo siempre uso tienes que abrirlo limpiarlo y ponerlo a remojar en agua caliente para que se ablande entonces lo abres yo trato de mantener el chile en el refrigerador que tengo allá afuera o usarlo que no se esté tantos meses si tú lo dejas afuera pues este va creando como unas palomitas se te va haciendo malo si es de que yo por eso lo mantengo si no lo voy a usar rápido si no lo voy a estar en unas semanas pues lo pongo en el refrigerador y así me aseguro que no que no se le empiece a hacer este gusanitos y luego después salen palomitas tú necesitas depende que que tanto pollo vas a hacer yo voy a hacer un pollo entonces voy a usar y también depende el tamaño que estén porque hay unos chiles más grandes pues de 10 y de 10 a 15 chiles para un para un pollo aquí lo estoy poniendo ya en agua que va a empezar a hervir cuando empieza a hervir la tapo y los dejo reposando unos 15 minutos tapados para que el agua caliente se ahí se queden y se remojen bien blanditos para poderlos licuar yo compré un pollo rostizado hay que desmenuzarlo tú puedes comprar un pollo y ponerlo a cocer y después lo desmenuzas la carne como tú quieras quedan así en pedacitos chiquitos en un sartén grande le vamos a poner un poco de aceite para poner el pollo ya lo desmenuzé lo puedes poner a hervir en agua con cebolla y ajo especies pero también a mí me gusta cortarlo en pedazos el pollo y en tantito aceite mejor ponerlo a cocinar de esa manera y después lo desmenuzo siento yo como que agarra más buen sabor de esa manera que hirviéndolo en agua pues ya estaba cocido todo el pollo nada más le vamos a poner un poquito de pimienta porque al mole pues le vamos a poner las especies y le vamos a poner un poquito de adobo este adobo es para toda clase de carne tienen ahí esté pintada las carnes para diferente que tú lo pueden ser para mí todas las carnes un poquito nada más para darle sabor ya estaba rostizado el pollo entonces eso es todo y le vamos a dar una recalentada nada más para que quede más rico unos minutos nada más antes de agregarle el mole para preparar el mole le vamos a poner tres ajos le vamos a poner pimienta a gusto una media cucharadita de comino sal que ya le pusimos al pollo el sazón yo prefiero cuando ya lo lo pruebo y si me hace falta le agrego te voy a recomendar yo siempre recomiendo pues porque ya tengo muchos años que hago mole o enchiladas cuando yo compro mole pues tiene que ser me gusta de que sea de este que diga rogelio bueno este para mí es el que me gusta más a mí es de que ahora lo venden como en esta cajita más grande si no pues lo venden en el frasco más chico yo voy a usar todo en toda la cajita esta se la voy a agregar aquí en la licuadora si tú encuentras el frasco pues le pones un frasco o dos depende que tanto mole quieras que tengan el pollo aparte de eso le voy a poner una taza de agua para que no no esté tan tan espeso ya los chiles reposaron por 20 minutos así es de que estaban tapados pero eso esto todavía estaba caliente el agua así los quieres que reposen para que estén blanditos y los agregas ahí también a la licuadora pues hay personas que usan la agua de aquí de los chiles pues no sé a mí no me ha gustado eso nunca porque siento como que allí en el agua se les cae un poco si tienen de alguna cosa pues ahí quedan en el agua siento yo que más limpios quedan así y yo ya le agrego agua limpia a la licuadora que usar esta agua donde se remojaron los chiles pero tú como tú quieras cada quien tiene sus ideas verdad su manera de cocinar y pues entonces ya aquí ya está todo si tienes tú una licuadora que mezcla muy bien todo que te deja el chile bien bien molido lo puedes hacer así en este estilo pero si tu licuadora te deja pedacitos de chile pues te recomiendo primero moler el chile aparte y colarlo en un sedazo para que esos pedacitos no no te queden en el mole pues mi licuadora si huele todo muy bien así es de que yo por eso lo hago así si puedes comprar esta licuadora te la recomiendo esta es de la nutrabullet donde antes había puro vaso para hacer licuados pero ahora ya viene con una licuadora bien grande y te deja todo bien el chile bien licuado entonces ya le agregas el mole es muy sencillo el proceso del mole pues también me salió muy fácil porque ya tenían un pollo comprado pero no aún así es nada más poner el pollo en pedazos que se cocine y esto que rico es el mole lo vamos a dejar que hierva y fue todo lo que ocupamos a hacer en el mole con un rico arroz unos frijoles pues ya tenemos la comida vamos a probarlo de sal que rico está muy bueno de sal también ya empezó a hervir así que una vez que hierve bien lo apagas y listo tu mole que lo disfrutes con la receta de hoy también puedes preparar unas deliciosas enchiladas si deseas le puedes agregar un poquito menos de mole o dejarlo así quedan deliciosas gracias por ver la receta de este día este mole queda delicioso te lo recomiendo un saludo para cada uno de ustedes que tengan un excelente día hasta la próxima receta bendiciones addres 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 Gracias.